Panal TV Saludo también y agradezco la presencia de don Emilio Álvarez y Casa, de Alfredo Figueroa, agradezco la presencia de Marta Tagle, de Xochitl Galvez, agradezco la presencia de don Santiago Krill, de Marcelo Torres, de Ángel Ávila, de Marco Adame, de Jorge Álvarez Maynes, agradezco la presencia de la senadora Laura Rojas, saludo a don Jesús Ortega, a don Jesús Zambrano, agradezco mucho la presencia de Angélica de la Peña, muchas gracias a Cristina Gaitán, a don Alejandro Chanona, a el diputado federal Agustín Basave, a Kenia López Rabadán, saludo también a Guadalupe Acosta Naranjo, a Stephanie Santiago, saludo a Julieta Camacho, agradezco también mucho la presencia de tres jóvenes muy destacados, saludo con mucho gusto a Samuel García, saludo con mucho afecto a Agustín Basave Alaniz y agradezco de manera muy, muy especial la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas. Muchas gracias por estar aquí. Si les parece vamos a empezar, Osiris, y si me van ayudando. Pues muy buenos días. El día de hoy vengo a denunciar dos cosas, dos cosas que están íntimamente vinculadas. Primero, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial. Mediante el uso faccioso e ilegal de las instituciones como la PGR, que deberían estar al servicio de la República y no del PRI. Esto implica una grave amenaza a nuestra democracia. Hoy es contra mí. Mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen. Y esto no lo debemos permitir. Segundo, yo tengo muy clara la razón de los ataques. Yo me he comprometido públicamente a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción. Mientras que increíblemente y para sorpresa de muchos, López Obrador ya prometió perdonar a Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores. Lo ha dicho reiteradamente. Ahí están sus declaraciones en Guerrero, Tabasco, en Tamaulipas apenas la semana pasada. Mientras no haya consecuencias, no se va a acabar el problema de la corrupción. Y los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves. Empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Mídense de Sol, entre muchos otros. Quiero decirles que a pesar de los ataques del gobierno en mi contra, yo no voy a cambiar mi posición. Hoy reitero mi compromiso de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista que sea acompañada por una Comisión de la Verdad con asistencia internacional para investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Señor presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza. Así no. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad. Por su atención, muchas gracias.